¿Cómo desarrollar una edtech en Perú? Y para ello, hemos tenido un invitado en especial, pero antes de presentar al invitado, y que el invitado claramente les pueda contar un poco de lo que vienen haciendo y sobre el tema del día de hoy, quiero darles unos pequeños lineamientos para la sesión del día de hoy. La dinámica es sencilla, vamos a tener una pequeña presentación al inicio con Agustín, que es nuestro invitado especial del día, y después de eso vamos a tener un pequeño Q&A que van a poder hacer sus preguntas al final del evento. ¿Por dónde van a poder hacer estas preguntas? Las van a poder hacer a través del chat de Zoom, así que ahí van a poder hacer todas las preguntas necesarias que tengan, y Agustín va a felizmente contestarles al final del evento. Entonces, nada, quiero presentar a Agustín Pardo, el fundador de Boombox, y bueno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Kevin, muchas gracias por la invitación y por la presentación, y gracias a todos los participantes por sumarse en este encuentro. Bueno, si les parece bien, voy a compartir ahora la pantalla y ustedes me confirman que se vea bien. A ver, a ver. Vale. ¿Y se ve? Sí, se ve perfecto. Dale, el SNR Studio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este es el tercer encuentro que organizamos junto a Tech Ventures. En el primer encuentro hablamos de inteligencia artificial y educación. En el segundo, trabajamos un poco sobre gamification y educación, y este último encuentro, su objetivo es tratar de hablar de cómo desarrollar una Tech en Perú, pero también con una perspectiva de crecimiento regional o internacional. Me pareció pertinente, entonces, contarles un poco sobre mí y sobre la startup que dirijo, y en base a eso, desarrollar un poco los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy. Así que, bueno, avanzamos con eso. Mi nombre, como bien dijo Kevin, es Agustín Pardo. Soy el director ejecutivo y fundador de Wombox. Wombox es una startup educativa, que se funda en el año 2019, con el objetivo de asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a educación de calidad. ¿Por qué aclaro esto antes de hablar del producto y de la solución? Van a entender que, con esto que les digo, es que la naturaleza de nuestra startup, por más que tiene un for profit, o sea que buscamos generar ingresos, tiene también una pata muy importante de impacto social. Esta aclaración es importante, ¿por qué? Porque es muy común en la vertical de educación y tecnología que las startups que salen de esa vertical muchas veces tengan esta pata de impacto, ¿no es cierto? Y por sobre todo, es muy común que las personas que se dedican a esto tengan alguna conexión con educación o relacionar a ella. Ahora, específicamente, ¿qué es Wombox? Bueno, Wombox es una plataforma educativa que hace uso de inteligencia artificial y videojuegos para desarrollar las habilidades cognitivas de niños y niñas de 3 a 12 años. Como para desarmar esa definición de diccionario, tomémosla así, imagínense que Wombox es como un Netflix, pero en vez de series y películas, lo que nosotros tenemos son diferentes módulos que tienen videos y juegos interactivos que desarrollan una gran variedad de contenidos y habilidades, desde lo que puede ser el desarrollo del pensamiento computacional, el aprendizaje de la lectura y escrituras, aprender a leer y escribir, habilidades matemáticas, el desarrollo de las funciones ejecutivas, como un ecosistema muy grande de recursos. Y usamos dos grandes cosas, los videojuegos, como les comentaba, el juego como un medio de aprendizaje, y la inteligencia artificial como un medio de personalización. Y les comentaba que la plataforma aborda propuestas de 3 a 12 años. Nosotros nos enfocamos en primera infancia y en niñez, porque somos férreos defensores de las neurociencias y entendemos que cuanto antes agarra a los chicos, más fácil es acompañarnos en ese proceso de aprendizaje. No hacemos de 0 a 3 años, porque al ser una plataforma de soporte digital, desde una perspectiva de salud, no es lo más recomendable generar o exponer a los chicos a estímulos digitales cuando son demasiado pequeños. Hago una pausa ahora, simplemente para que lo tengan presente, tomando un poco lo que dijo Kevin. Para nosotros es súper importante el intercambio. Yo voy a ir desarrollando estas nociones, pero si tienen dudas, consultas, las van agregando en el chat, y con eso vamos avanzando. Más allá del producto en sí mismo, hoy en día nosotros tenemos unos 250.000 usuarios registrados, unos 60.000 usuarios activos mensuales, en 18 países, todos de ellos hispanohablantes, o países que tengan alguna comunidad latina, como puede ser Estados Unidos, que tiene más de 50 millones de latinos. Y tenemos la suerte de tener el reconocimiento y el apoyo de varios organismos internacionales, como ustedes pueden ver, BID, UNICEF, el World Innovation Summit, que también es muy importante, y después organismos, digamos, nacionales, como puede ser ProInnovate aquí en Perú, Corfo en Chile, el Gobierno Nacional en Argentina, o inclusive Ceibal en Uruguay. Para terminar de profundizar un poquitito más y que conozcan en detalle la solución, nosotros decimos que hay tres grandes aspectos que hacen distinta a nuestra plataforma, y las tres son estas que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Uno es aprendizaje adaptativo. Nosotros implementamos inteligencia artificial dentro de nuestra plataforma en dos modelos. El primer modelo lo que hace es medir y identificar factores de riesgo en el aprendizaje. ¿Qué es lo que hace? B, en función a las interacciones y las resoluciones de los chicos, qué chicos se encuentran en función a su edad y a su nivel esperado, desfasados, con respecto a la edad de desarrollo biológico. Y en base a eso, identifica la potencialidad de un riesgo en el aprendizaje. Ese modelo retroalimenta el otro modelo de aprendizaje, que lo que hace es adapta la secuencia pedagógica y las propuestas de enseñanza en función al perfil. Atendiendo a la neurodiversidad. O sea, nuestra plataforma busca generar ayudas y asistencias a chicos de altas capacidades, chicos promedio, digamos, normales, y chicos que por ahí presentan dificultades específicas, como puede ser dislexia, discalculia, digamos, TDA, TEA. El segundo aspecto es gamification. O sea, para nosotros un factor muy importante es el juego, como un medio de aprendizaje, y para eso desarrollamos videojuegos. Y tratamos de que esos videojuegos sean bien interactivos, digamos. Entonces que de esa manera, a través de la narrativa, y las animaciones, y los juegos interactivos, nosotros podamos tener mayor retención de nuestros usuarios. Y que los chicos quieran volver a usar la plataforma para que sigan consolidando sus aprendizajes. Y la última línea, y esto es súper importante, y si quieren lo podemos hablar más en detalle en el T1A, estamos basados en habilidades científicas. ¿Qué es lo que hacemos? Investigamos para determinar la efectividad de nuestras soluciones. O sea, nosotros no solo decimos que a nuestros usuarios les gusta y la quieren usar, sino que aparte podemos demostrar que usando nuestra plataforma se obtienen mejores resultados. Entonces hemos hecho investigaciones de toda índole. Cuando digo de toda índole, me refiero desde experiencias randomizadas, controladas, que es lo más avanzado, experiencias cuasi-experimentales, o inclusive hemos medido con encefalogramas la actividad cerebral de niños y niñas mientras que se entrenaban con la plataforma. ¿Para qué? Para entender cómo aprenden los chicos, para mejorar nuestras herramientas, y poder asegurarnos que realmente logramos lo que nosotros nos proponemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto lo van poniendo en el chat, pero eso es una breve presentación de nosotros. Bueno, como les comentaba, hoy la idea es cómo desarrollar una ETEC, en Perú, pero también con una perspectiva regional, y me pareció también interesante usar el modelo de MIDEK. Estas slides que ustedes están viendo acá son muy similares a las que yo utilizo cuando presento, por ejemplo, un fondo de inversión o a un gobierno. ¿Por qué? Porque me parecía interesante que ustedes vean cómo son los diferentes factores que componen el análisis de una startup educativa, y cómo es que eso se vuelca en el análisis. Entonces, dentro de un DEC, generalmente lo que se trata de entender es el mercado, digamos. ¿Cuál es la oportunidad del negocio? ¿No es cierto? Ustedes pueden ver que estos datos que están acá presentes son un dimensionamiento del tamaño del mercado educativo tecnológico. Es una oportunidad inmensa. Si ustedes necesitan este tipo de datos para dimensionar, la fuente que a mí más me gusta es HolonIQ, que es una consultora educativa que hace mucho del dimensionamiento. Pero fíjense que nosotros, por ser una plataforma hispanohablante, tenemos un mercado objetivo a la cual le podemos ofrecer un servicio de 540 millones anuales de dólares. Entonces, es un mercado grande, una gran, gran oportunidad. ¿Y cómo se relaciona esto en Perú? ¿Por qué elegimos Perú? Porque Perú es un mercado muy significativo en el mercado latinoamericano. Ustedes pueden ver ahí a la izquierda, un ordenamiento de los países latinoamericanos con respecto a su oportunidad de negocio. Ustedes pueden ver que ahí Perú se encuentra en el tercer lugar, solo superado por Colombia y por México. ¿Y por qué Perú es un mercado tan atractivo y por qué es tan interesante? Bueno, son dos variables. Tamaño y crecimiento económico. Digamos, tenemos por un lado un país que tiene una población bastante grande, y como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, un crecimiento sostenido desde los últimos 20 años, con la excepción de una pequeña crisis que hubo al principio de los 2000 y después, bueno, la pandemia. Pero fíjense que desde el 2000 Perú viene creciendo significativamente en su PBI. Entonces, ¿qué significa el crecimiento del PBI? Más capacidad de compra, más desarrollo, más inversión. Entonces, fíjense que inclusive, yo como argentino se los digo, se encuentra Perú sobre Argentina, entendiendo que Argentina en realidad tiene una población más grande. ¿Por qué? Porque viene sostenido de su crecimiento económico de los últimos 20 años. Entonces, ¿por qué nosotros elegimos Perú específicamente? Porque para nosotros, por definición, es el tercer mejor mercado latinoamericano. Ahora, sí es importante tener en consideración que hay otros dos mercados muy importantes a tener presentes, que son el de España y el de Estados Unidos. España, porque también tiene, digamos, una capacidad adquisitiva muy, muy elevada y una población significativa, cerca de los 50. Y Estados Unidos, porque tiene también una gran capacidad adquisitiva y tiene más de 50 millones de latinoamericanos. Entonces, es un mercado a no ignorar. Entonces, yo con esto lo que trato de responderles es por qué nosotros desde Wombux quisimos hacer un soft landing en Perú. Porque es un espacio, es una economía local muy estable, más allá de las dificultades políticas que tiene toda Latinoamérica, con un crecimiento sostenido y una masa poblacional significativa. Y es por eso que nosotros vamos acá. Si ustedes me preguntan dónde más apuntamos, bueno, México y Colombia. Son los tres grandes mercados sobre los cuales nosotros podemos desarrollar y crecer en Latinoamérica. Si nosotros seguimos avanzando un poquitito más y hablamos un poco del modelo negocio, yo les voy a hablar del mío y les voy a explicar, digamos, un poco cuál es nuestro enfoque. Nosotros somos una empresa que comercializa en el formato B2B2C. Si mirar a Spotify, nosotros tenemos una suscripción gratuita en la que uno puede acceder a la plataforma de forma gratuita, pero tiene un límite de uso diario. Se puede usar hasta tantos recursos. Si se quiere usar de manera ilimitada, uno paga una suscripción. Bueno, esa suscripción varía entre 1 y 40 dólares al año dependiendo de la cantidad de licencias que adquiera el cliente. Y acá es donde nosotros queremos hacer también un pequeño desvío para poder explicar. No siempre el cliente y el usuario son distintos. Es más, en muchas de las verticales no es así. Pero es muy común en ETEC que el usuario y el cliente sí sean distintos. En especial si la ETEC trabaja con edades más pequeñas. Porque el usuario muchas veces es el estudiante y no es quien paga, sino son los padres o los apoderados quienes pagan. En nuestro caso, nuestro foco principal son las instituciones educativas, también los centros de salud, que compran uno, cien, quinientas, mil, dos mil, tres mil licencias y esas licencias se las entregan a los usuarios, que son los docentes, los estudiantes y los apoderados. Entonces, nosotros tenemos por un lado el cliente a quien tenemos que convencer que es la institución educativa y los tomadores de decisiones administrados de las escuelas y después nuestros usuarios a quienes tenemos que convencer que son los docentes y los estudiantes y los padres y los apoderados. Esto hace un poquito más complejo el desafío de desarrollar una ETEC porque uno tiene múltiples usuarios que tienen que satisfacer y atender al mismo tiempo para poder generar retención. Por ahora venimos bien, ¿no? Si tienen alguna duda, obviamente me pueden interrumpir y lo podemos ir charlando, no hay ningún problema. Seguimos avanzando mientras tanto, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en instituciones educativas y luego llegamos a nuestros usuarios que son este objeto. Acá es donde viene una decisión estratégica que es importante cuando uno piensa en el desarrollo de una ETEC, que es responder esa pregunta. ¿Quién es mi cliente y quién es mi usuario? Y esto es algo que se discute muchísimo y nosotros damos bastantes capacitaciones con respecto a esto y consultamos. Es un tema de no hay respuesta correcta. Va a depender del producto y de la manera en la que ustedes quieren comercializar. pero algunas consideraciones que para mí son importantes que tengan presentes a la hora de decidir cómo quieren comercializar. Porque de la misma manera que Wombox podría comercializarse a instituciones educativas, nosotros podríamos haberlo comercializado en un formato B2C pensando en la familia. ¿No es cierto? Yo le podría ir a mamá o a papá y decirle con esta plataforma tus hijos se encuentran en tu hogar en un espacio seguro donde van a estar aprendiendo las cosas que necesitan para desarrollarse de forma íntegra. Y vos que no tenés por ahí el tiempo de sentarte en cada momento para acompañarnos, tenés la seguridad de que hay una plataforma que se va a adaptar al perfil de tu chico y lo va a poder utilizar. Entonces fíjense que nosotros el producto más allá que lo tendríamos que desarrollar de manera distinta perfectamente podría haber estado abocado a un B2C. Entonces a ver voy a ver ahí que apareció una pregunta. Ah, perfecto. No, es un comentario. Buenísimo. Entonces consideraciones para comparar B2B contra B2C. La primera cuestión es el tiempo del lead time. El tiempo del lead time es el tiempo que a uno le cuesta concretar una venta. Los tiempos en B2B de compra son muy largos. Inclusive están medidos por investigación y pre-pandemia el promedio estaba entre un año y un año y medio. O sea, imagínense que desde el primer contacto hasta que hacen la venta un año o un año y medio. Es infinito. Estos tiempos se acordaron muchísimo con la pandemia. Hoy en día yo les diría que los lead times pueden estar entre 3 y 6 meses. Pero, como verán, hay una toma de decisiones que es más larga. ¿Y eso en qué se traduce? Que el costo de adquisición del cliente es más alto. Porque hay un proceso de acompañamiento, de convencimiento, de ida y venida y venida. ¿Y por qué es que esto sucede? Porque tenemos varios tomadores de decisiones. Cuando pensamos en una institución educativa, en una universidad, en una escuela o en un centro de salud, no estamos hablando con un solo tomador de decisiones. Tenemos, por ejemplo, la directora, el administrador, si hay un dueño, si hay un consejo, el board, digamos, todas esas personas entran a la toma de decisiones. Cuando hay más de una persona tomando decisiones, más tiempo toma. Ahora, comparémoslo con el B2C. Del lado del B2C, nosotros entonces tenemos menos tiempo de adquisición. La adquisición es más corta. Por ejemplo, nosotros que tenemos una patita puesta en B2C, en promedio la toma de decisión de compra va de entre 10 y 12 días. Entonces, mucho más corto el tiempo para decidir si quiero comprar. Entonces es muy normal que se espere que el costo de adquisición sea mucho menor. Ahora, el tamaño del ticket cambia significativamente. Vamos a hacer un ejemplo. Un usuario individual que paga por la plataforma paga 40 dólares al año. Pero una institución educativa que tiene llamémosle 500 usuarios, entre docentes y alumnos estaría pagando 2.000 dólares. La diferencia del ticket es inmenso. Y eso hay que tenerlo en consideración cuando uno piensa en el tema. Ahora, ojo, porque el usuario B2B está pagando por licencia 4 dólares y el usuario B2C 40 dólares. Eso significa que yo necesito 10 usuarios pagos en B2B para equiparar el ingreso que me genera un B2C. Entonces, de vuelta, uno cuando analiza hace esas comparativas y piensa que es lo que tiene que hacer. El tercer aspecto es el tiempo esperado de retención. Si yo soy una familia y tengo un hijo y, por ejemplo, la propuesta es para aprender general y escribir, el tiempo esperado de retención de mi chico es de máximo un año. El tiempo que le toma aprender eso después avanza a otra herramienta. Entonces, ese cliente va a tener un tiempo de vida mucho más corto que lo que puede tener una institución educativa. ¿Por qué? Porque la institución educativa año a año va renovando sus usuarios. Entonces, los que estaban en primero pasan a segundo, los que estaban en nido pasan a primero y me va renovando automáticamente. Si yo mantengo el contrato, mantengo el flujo de nuevos usuarios. Pero, al mismo tiempo, tomando la frase de poner todos los huevos en una misma canasta, uno es mucho más sensible. Cuando se le da de bajo un cliente, puede perder un ticket de 2.000, 3.000 dólares. Cuando pierde un cliente en un B2C, puede perder 40 dólares. Entonces, tiene mucha más sensibilidad el modelo de B2B. Entonces, ¿Por qué les comento estas cosas? Porque a la hora de pensar o diseñar, digamos, una ETECH, uno tiene que pensar en el modelo de negocios. ¿Cómo es que yo voy a estar comercializando el producto? Entonces, nosotros lo que hacemos esencialmente es comercializar en un B2B2C. Nos enfocamos mucho en instituciones educativas, y ahí surgen un montón de cuestiones o aspectos propios de la naturaleza de la negociación. ¿No es cierto? A ver, nosotros generalmente no usamos cold leads, porque la realidad es que cuando uno le manda un mail a una institución que no los conoce no responde, usamos warm leads y buscamos mucho el trabajo con referidos. Entonces, la naturaleza, la estrategia de venta y la forma en la que se comercializa va a depender muchísimo. Y otro aspecto que veníamos mirando muchísimo cuando investigábamos es que la naturaleza del mensaje es muy distinta. Generalmente cuando uno piensa en un B2C apela en su estrategia de marketing a un aspecto también emocional. Cuando nosotros hablamos con papá o mamá y le decimos nosotros te queremos ofrecer un espacio donde tu hijo pueda crecer de forma segura y sabemos que muchas veces vos no tenés el tiempo para hacer esto para acompañarlo de esta manera pero la plataforma lo va a cuidar lo que estamos diciendo es bueno podés quedarte tranquilo de que acá hay un lugar seguro donde vas a aprender. Mientras que la transacción o el discurso de venta en un B2B es más orientado a resultados. Tus docentes van a tener menos tiempo de planificación se van a ahorrar más tiempo evaluando vas a obtener mejores resultados académicos etc. entonces van viendo que son como dos criaturas muy distintas. Una pregunta muy común que nos suelen hacer es ¿no podemos llevarlo a los dos mercados? A B2B y B2C? La respuesta es que técnicamente sí. Ahora como recomendación nosotros decimos no. Piensen en uno de los dos o puede ser un B2G hay otros ¿no? Y apuesten todo ahí. Prueben aprendan y te den. Y si lo tienen bien controlado y lo pueden llevar recién ahí evalúen. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene por naturaleza un producto enfocado a un B2B o un B2C si quiere realmente responder a ese tipo de mercado va a hacer que su producto responda también en sus funcionalidades. ¿No es cierto? Entonces por ejemplo nosotros al tener un B2B está mucho más enfocado en presentar la información pensada como la va a trabajar un docente o un coordinador pedagógico. Mientras que si fuera un producto más pensado en B2C yo creo que iría mucho más simple y más directo a las actividades. Un B2B tiene que tener un mapeo de los contenidos porque tiene que responder a las mallas curriculares un B2C no. Entonces fíjense que el producto se ve afectado también por la decisión de la comercialización. Bueno, ahora voy a hablar un poquitito específicamente del programa que nosotros utilizamos. nosotros somos una startup que nace en la Argentina y en Estados Unidos pero que creció regionalmente y que optó entrar en el programa de Startup Perú o Plug 2G a través de ProInnovate por una decisión estratégica de hacer un soft landing en Perú. Para eso nosotros participamos como les comento de 2G de ProInnovate de Startup Perú y la realidad es que para nosotros fue hacer una experiencia muy positiva. ¿Por qué? Porque piensen que hacer un soft landing en un país nuevo que tiene una nueva condiciones o un marco legal distinto o condiciones económicas distintas sociales y culturales distintas puede ser muy desafiante para una empresa no importa su vertical entonces poder contar con el apoyo económico técnico y legal del gobierno cambia muchísimo las probabilidades de éxito que uno tiene al ingresar así que en ese sentido va. Y una de las grandes beneficios que tiene este programa es que a uno lo asocian con una aceleradora en este caso nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Utech Ventures y la realidad es que yo lo único que puedo decir es gracias Utech Ventures es una aceleradora espectacular con una proyección internacional que tiene un trabajo fantástico en lo que es el relacionamiento estratégico no solo a nivel interno sino externo se nota que tiene una proyección y un pensamiento también de startup de crecimiento y de expansión exponencial nosotros hemos recibido un soporte de 10 de parte de todo el equipo de Utech Ventures estos espacios que se organizan la manera en la que nosotros nos facilitaron todo el aspecto administrativo con Proinnovate las oportunidades de conexión y de relacionamiento estratégico entonces si yo tuviera que tener una segunda recomendación en esta slide es la realidad es que poder contar con un acelerador en un proceso como esto es un diferenciador que puede marcar el éxito o el fracaso de esa iniciativa por eso yo también los invito que después visiten la página Utech Ventures y lo investiguen un poquitito más en profundidad porque la realidad es que hay un montón de oportunidades distintas tanto para emprendedores internacionales como nosotros como para emprendedores nacionales entonces ahí nosotros lo recomendamos lo mismo sucede con las iniciativas de Proinnovate nosotros ingresamos a través de Plug que está enfocado en startups que vienen de afuera pero también hay programas de aceleración que son para emprendimientos que están en Perú entonces dependiendo de la naturaleza de donde vengan ustedes saben que tienen opciones distintas para poder ir aplicando y la realidad es que de nuestro lado la experiencia ha sido muy buena tomo aire y miro a ver la pregunta si hay una pregunta Sofía sobre B2B ¿cómo han hecho para convencerlos de adoptar una nueva tecnología? ¿cómo llevan ese proceso de mejora de productos junto al B2B? ya que los cambios no se pueden hacer sin una planificación anterior han encontrado otros B2B además de colegio para su solución perfecto buenísimas las preguntas Sofía las paso a responder así aprovecho de tomar una de mi presentación a ver B2B en educación es un arte complejo especialmente si uno piensa en instituciones educativas ¿por qué? porque no siempre hay una predisposición al cambio esto no es una regla general hay de todo de todos los colores y de todas las formas pero a veces cuesta el cambio nosotros lo que solemos hacer es esencialmente tener muy identificado cuál es la ganancia cuál es el gain que tiene tu cliente nosotros identificamos puntos de dolor un punto de dolor específico por ejemplo para el docente es el tiempo de planificación cuánto tiempo tienen que invertir para poder planificar sus clases hay una investigación muy interesante que dice que los docentes de grado gastan el 60% de su tiempo en tareas no aúlicas que significa no enseñando que es corrigiendo planificando acompañando comunicándose con las familias lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de recuperar parte de ese 60% porque si la plataforma le reduce los tiempos de 1 planificación y 2 evaluación entonces el docente puede ganar ese tiempo para descansar o para dedicar a sus alumnos porque muchas veces los docentes usan tiempo personal para poder hacerlo entonces eso es algo que nosotros exponemos muy claramente cuando pensamos en que nuestro interlocutor puede ser un directivo entonces el discurso también puede ir por otro lado digamos en función de los resultados nosotros tenemos fundamentos con evidencia científica y publicaciones que demuestran que los chicos aprenden más y mejor usando la plataforma entonces tratamos de ser muy claros sobre cuál es la ganancia que hay a la hora de hacerlo pero por sobre todo la dificultad no tanto es el convencimiento de compra sino el convencimiento del uso que es lo que viene después de la venta y es lo que muchas veces las CTEK fallan digamos tienen un producto que puede ser muy bueno mediano lo que sea pero después el trabajo en territorio es bastante tramposo así que ahí es donde hay que hacer como un doble check y profundizar ¿cómo hacemos el proceso de mejora del producto B2B? bueno cuando nosotros hacemos una planificación nos hacemos planificaciones anuales de roadmap de desarrollo y lo hacemos también en base a lo que se llama user discovery nosotros usamos las métricas que tenemos en la plataforma o sea con eso sabemos cuáles son los módulos que se usan más cuál es el tipo de recurso que se utiliza más qué es lo que funciona mejor y lo complementamos con entrevistas cuantitativas y cualitativas con nuestros diferentes usuarios y ahí levantamos feedback de docentes de alumnos de familias y vamos viéndolo y tratamos de buscar los puntos de dolor si el login es muy difícil si hay un contenido que les falta actualizar si hay una funcionalidad que no queda clara si hay una nueva funcionalidad que necesitan una integración y en base a eso diseñamos eso no significa Sofía que todo lo que nos dicen lo hacemos porque es muy común caer en eso pensar que lo que dice una persona está bien hay que analizarlo hay que verlo y hay que determinar qué es conveniente en función del plan de desarrollo que ustedes tienen entonces con eso nosotros vamos armando nuestro plan de mejora y si encontramos otros B2B además de colegios para la solución sí hemos encontrado desde el área de impacto social las organizaciones de la sociedad civil son actores interesantes el gobierno en sí mismo que en Latinoamérica es el que tiene mayor llegada a la población general las empresas también porque les gusta por ejemplo financiar impacto así que hay diferentes líneas yo ahí lo que te diría es tratar de tener bien claro quién es el que paga y quién es el que lo usa y después tener muy muy aceptado el proceso de venta para hacerlo bueno a ver creo que ahí respondí las preguntas pero si surge si surge algo más me dices de nada Sofía bueno entonces volviendo a retomar un poquitito esto si lo que buscan es financiamiento un marco seguro y legal que los acompañe y un apoyo gubernamental pero Innovate tiene un montón de iniciativas muy muy buenas y para los que somos internacionales 2G es muy muy bueno para poder hacerlo y si quieren alguien que los pueda apoyar desde todo desde todo aspecto en el desarrollo de su emprendimiento desde los inicios más tempranos UTEC Ventures para nosotros ha sido una experiencia espectacular lo súper recomendamos y por sobre todo estamos muy agradecidos con ellos así que son dos tips que pueden ser que tengan presentes ¿sí? ahora yendo un poquitito a la medición del progreso cuando uno piensa en una startup piensa en crecimiento exponencial y piensa en que en dos o tres años uno se encuentra digamos pensando en una IPO la realidad es que de todas las verticales la vertical de educación es la que menos responde a eso es más hay un análisis que dice que el proceso de maduración de una startup educativa o sea una ETEC es de entre 5 y 10 años o sea muchísimo más o sea lo que por ahí sucede en 3 en una ETEC pasa en 10 años entonces ustedes piensen que acá nosotros estamos corriendo si vamos por esa naturaleza un maratón ¿significa que no hay ETEC que puedan hacer ese crecimiento exponencial? no yo no conozco ninguna que haya hecho un crecimiento en 3 o 4 años pero en 7 u 8 Biju por ejemplo ha hecho un crecimiento estratosférico pero no es lo más común eso no quita que no tengamos la misma mentalidad de ETEC y que tengamos que medir el progreso por eso ahí yo puse un par de conceptos y términos para que los tengamos presentes y que los veamos un poquitito bueno el CAC es el costo de adquisición por cliente ¿no? sí entonces la pregunta es ¿cuánto te cuesta adquirir? ¿por qué? porque lo que nosotros queremos idealmente es que nos cueste adquirir el cliente menos de lo que nos paga el cliente pero ahí es muy común caer en un error y pensar que el ticket que paga el cliente es el único valor que se genera y ahí es donde aparece el concepto de LTV que es el Lifetime Value el Lifetime Value ¿sí? es todo el ingreso económico que me genera un cliente durante su vida con la plataforma entonces nosotros por ejemplo también comercializamos formación y si ese cliente paga por esa formación no es solo la suscripción sino también la formación entonces un indicador que nosotros utilizamos para medir y evaluar que creemos que es muy bueno es el ratio LTV dividido CAC se llama LTV CAC Ratio que lo que busca hacer es determinar qué tan beneficioso o qué tanto beneficio económico me genera generar un nuevo cliente y uno siempre quiere que el valor sea de más de uno si fuera uno es que los dos números son iguales y por ende lo que me genera el cliente y lo que me cuesta generarlo es igual o sea me quedo en cero si es menos de uno estoy perdiendo plata si es más de uno estoy ganando plata cuanto más grande es mejor nosotros por ejemplo estamos en 2.4 entonces es un muy buen indicador ¿cómo lo hacemos? monitoreando ambas variables cuánto nos cuesta adquirir el usuario y cuánto puede gastar ese usuario de las diferentes estrategias y piensen que analizando estos datos es cuando uno desarrolla las estrategias bueno ¿cómo hago un upselling o un cross-selling digamos te vende otro producto como por ejemplo la masterclass y la capacitación o cómo te hago que upgradees a un servicio más premium ¿sí? el otro aspecto que habíamos hablado son los deep times o sea el tiempo que los toma porque hay que ver cuántas veces puedes hacer ese ciclo en un año para ver cuánto puedes crecer y después está el monthly active users que para nosotros es el otro indicador que nosotros utilizamos que esencialmente nos habla de qué tan sana es la plataforma ¿qué es lo que pasa? uno puede tener un equipo de ventas espectacular que vende a lo loco pero si nadie usa la plataforma tarde o temprano eso tiene patas cortas hay startups que han generado ingresos estratosféricos de suscripciones y después unas pérdidas absurdas porque nadie seguía usándolo después del primer año de renovación y nosotros medimos eso con el monthly active users que lo que esencialmente nos dice es cuántos usuarios activos hay al mes entonces nosotros entendemos que para que nuestro cliente quiera renovar la tiene que usar todas las semanas entonces necesitamos que de mínimas esté activo todos los meses y eso lo monitoreamos y si vemos que hay un desvío bueno como tenemos las métricas podemos tomar decisiones mirá estoy mirando que tus nociones no están usando tanto podemos hacer una capacitación podemos hacer esta iniciativa y de esa manera nos aseguramos que no nos encontramos con la sorpresa a fin de año donde ya no podemos hacer nada y perdemos el cliente y la hacemos a lo largo del año y mostramos interés porque las cosas funcionan ese indicador tiene mucha relación al churn rate y a los cohortes el churn rate es el porcentaje de pérdida de clientes de la misma manera que ustedes saben que si esto se renueva año a año y ustedes van tienen un churn rate de cero significa si en el primer año yo tengo 100 contratos en el año siguiente tengo 100 más lo que genere durante el año eso lo crece ahora cuando el churn rate es muy grande se te van yendo más de los que vas ingresando y por más que tenés una gran capacidad de venta y estás muy sorprendido por la cantidad se te están llegando a la misma velocidad y eso es un problema hay algo que no tenés que es Product Market Fit entonces uno tiene que tener eso presente e ir analizándolo ¿Cómo lo hace? Por cohortes agarra grupos temporales y va viendo cómo van avanzando en el periodo de tiempo con respecto a su uso y a su renovación que eso es una manera en la que nosotros podemos evaluar el crecimiento y por ende también el revenue que podemos generar entonces fíjense que estos indicadores no son como palabras en inglés para sonar cool sino que efectivamente fueron creadas para poder evaluar qué tan sana es la E-Tech y qué tanto puede digamos crecer y desarrollarse por eso el tip de estas lives si quieren es definan dos o tres métricas con las que quieren evaluar su startup y tenganlas siempre presentes y visibles ¿Sí? Si yo veo que baja de 60.000 usuarios mensuales algo está mal tengo que mirarlo si me baja mucho el TBCAC ratio es porque estoy invirtiendo mal en adquisición o estoy logrando muy bajo el TBC entonces tenemos esas cosas que nos permiten de alguna manera evaluar definir y determinar cómo viene si tienen alguna pregunta obviamente me van diciendo bueno acá llegamos a la parte de preguntas y respuestas ¿Sí? a mí lo que me interesa ahora es para profundizar sobre cuestiones específicas o dudas al respecto dejo este espacio mientras que ustedes van escribiendo las preguntas yo les voy a ir hablando un poquitito más en profundidad sobre digamos las oportunidades que nosotros vemos ¿Sí? y hacer un poco más de generalidades porque ustedes saben que por nuestro producto nosotros nos enfocamos en primera infancia niñez no es lo mismo trabajar con un nivel más secundario con nivel universitario o inclusive lo que se llama el aprendizaje continuo que es todo lo que es formación a lo largo enfocado en empleabilidad entonces muchos de los discursos que yo les digo acá varían en sus funciones les doy un ejemplo si uno piensa en las edades más grandes por ejemplo un bootcamp para el desarrollo de aprendizaje de programación para empleabilidad es muy común que el cliente y el usuario sean los mismos un joven que quiera aprender a programar para después tener trabajo entonces el que está pagando y el que lo va a estar usando es el mismo entonces la naturaleza de la manera en la que lo abordamos es distinto al que nosotros abordamos entonces desde un punto de vista de campaña de marketing uno puede hacer una web a través de redes sociales o Google mientras que por ejemplo nosotros cuando pensamos en eso buscamos el segmento digamos el de Instagram y también de YouTube para que el chico también conozca la plataforma que YouTube es el lugar más común para llegar eso es un ejemplo no sé si tienen preguntas si no sigo así tirándoles tips para poder hacerlo pero me vendría muy bien si tienen algo que preguntar ¿qué más? sobre nuestra experiencia en Perú específicamente nuestra experiencia en Perú es muy similar a la que hemos tenido tanto en Chile en Uruguay Argentina y también México el arte del B2B en el segmento en el que nosotros nos encontramos es complejo ¿sí? y una de las recomendaciones que nosotros solemos hacer y que aplica en Perú pero para todos los países es que no gasten energías en mandar mails ¿sí? no es una estrategia funcional para poder expandir necesitan encontrar un caso de éxito una institución educativa que decida apostar por ustedes y después empezar a usar referals digamos que la institución educativa los recomiende y en base a esa recomendación ustedes le den un beneficio a esa institución educativa y pueden ir abriendo otras puertas ahí veo que empiezan a llegar las preguntas ¿dónde ves oportunidades ¿qué? ahí me tira ¿dónde ves oportunidades en educación y qué recomendaciones tienes para resolver problemas o retos enfocados a la educación para niños? bueno oportunidades en educación saben que la educación es una de esas que más o no con esta si quieren nueva revolución de la inteligencia artificial sepan que inteligencia artificial hace muchísimo que está dando vueltas la inteligencia artificial generativa con Chachipiti generó más más revuelo pero ahí hay mucha oportunidad una de las grandes promesas de de la inteligencia artificial generativa es la posibilidad de generar tutores personalizados y ahí hay mucha gente pensando mucho y queriendo invertir mucho dinero en eso entonces ahí hay una gran oportunidad otra oportunidad importante con respecto a educación que nosotros vamos viendo es el tema de los bootcamps hay muchísimas startups de eso entonces por eso a nosotros no nos parece tan atractivo pero hay mucho dinero y hay mucha inversión desde lo que son empresas y ahí es donde se empieza a innovar en otros factores por ejemplo existen como startups que se embeben a empresas grandes que necesitan esto y se convierten en como soluciones anexas para generar el flujo de ingreso eso es muy bueno y después hay una gran gran oportunidad en todo lo que es dificultades específicas de aprendizaje o sea todo lo que implica pensar en la neurodiversidad porque de eso hay muy poco nosotros nos dedicamos a eso pero hay muy muy poco entonces hay un montón de público con con un mercado significativo que se encuentra fuera del sistema educativo porque el sistema educativo no responde a sus necesidades entonces las soluciones que puedan ofrecer algo atendiendo a eso tienen una gran oportunidad y también pueden ir mucho por por organismos digamos internacionales eso es muy bueno y los retos enfocados para la educación de los niños bueno es un tema muy complejo educación y niños y tecnología ¿no es cierto? hace poco salió por ejemplo un artículo en Europa donde países muy referentes decidieron volver a sacar la tecnología fuera de las aulas y eso generó un revuelo y de repente nos encontramos que todo el mundo está preguntando si la tecnología debería salir del aula a ver ya la evidencia demuestra digamos de que utilizado correctamente la tecnología es buena y que sirve pero utilizada correctamente igual que cualquier herramienta pero surgen esas cosas entonces yo les diría que hay que saber navegar muy bien es un territorio complejo el tema de la educación niños y tecnología así que yo digo que para mí la solución más ideal para eso es investigar es demostrar que tu producto hace lo que decís que hace y eso no se puede decir se tiene que demostrar por eso nosotros hacemos investigación Jonathan pregunta ¿cómo se podría encontrar co-founder para una startup siendo universitario? muy muy buena pregunta yo creo que ahí Kevin te va a poner una respuesta también pero hay espacios e iniciativas hay lugares como se organizan hackatones donde se juntan personas que están interesadas en hacerlo si me preguntás a mí Jonathan a veces por ahí está bueno empezar en una startup educativa para conocer el mercado y conocer la gente muchas veces trabajando en el ambiente que conoces a tu futuro co-founder te lo voy a hacer así de simple esta es mi segunda edtech yo emprendo de los 19 años la anterior es a través de la cual yo conocí mis co-founders o sea mi CTO José y mi CTO que es Victoria ella era docente en una escuela y él era ingeniero nos conocimos trabajamos juntos generamos un proyecto que ganó un premio internacional y con todos esos aprendizajes que hicimos fundamos Goombox fíjate que más que salir a buscarlos me los encontré trabajando en el ambiente ¿por qué? porque en el mismo ambiente donde vos te vas desempeñando te encuentras gente que tiene esos mismos intereses así que como recomendaciones o buscar esos espacios que se organizan como hackatones o espacios de puesta en común o espacios de formación y por el otro lado trabajar en una edtech para conocer yo creo que Kevin cuando termine también te va te va a agregar algún otro tip Sofía dice si estás en una etapa inicial y quieres validar tu idea de B2B ¿cómo reponderías ese approach? usualmente sobre todo los colegios no están abiertos a probar algo contigo pero tampoco si lanzas a crear algo cuando tu posible cliente no lo aprobó bueno bueno acá te voy a dar una estrategia un poco convencional pero a nosotros en nuestra primera startup no funcionó ideal y va a depender mucho de que tanta de que tanto crédito tengas en tus manos porque nosotros cuando empezamos sabíamos que no íbamos a generar dinero hasta que lo tuviéramos y nosotros lo que hicimos fue lo siguiente nos ofrecimos a una serie de instituciones para trabajar con ellas de forma gratuita y lo que hicimos es muy fácil que te digan que sí cuando lo ofreces de forma gratuita te permite y te abre el escenario a poder experimentar probar nosotros dentro de esas mismas instituciones iteramos nuestro producto lo desarrollamos y encontramos que es lo que hacía y cuando llegó el momento en el que teníamos el producto bien definido generamos un interés de parte de las instituciones porque la venían utilizando es cuando nos sentamos a hablar de venderlo entonces fíjate tú que lo que hicimos fue invertirlo digamos la ganancia es mutua ellos reciben un servicio de forma gratuita nosotros ganamos la oportunidad de poder iterar probar determinar y de esa manera Sofía tú te puedes asegurar como bien dices tú que tu producto realmente responda a una necesidad específica que surge en la institución entonces de esa manera uno gana la oportunidad y lo lindo de eso es que si uno tiene la capacidad por hacerlo a más o menos buena escala si hace bien su trabajo esos mismos lugares donde experimentas se convierten en tus primeros clientes es muy muy común eso entonces te relacionas con ellos sin la trama de yo te estoy tratando de vender algo y luego se convierten en alguien que quiere comprarte algo no sé si eso responde un poco a tu consulta Jonathan dice yo tengo una idea de negocio pero una de tech escalable ¿te lo puedo comentar? sí por supuesto Jonathan con gusto me puedes escribir a mi correo ahora yo te dejo el contacto la podemos comentar y yo darte mi feedback felices nosotros mentoreamos un montón de techs así que feliz de poder hacerlo ah perfecto ahí Kevin veo que te te respondió un montón con una oportunidad genial gracias Kevin bueno eso es un poquitito de las preguntas hola Agustín sí dígame sí tengo la mano levantada ah perdón ah miren quien está acá nos reencontramos sí 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 Agustín una pregunta necesito tu consejo mira prepandemia teníamos el modelo de de negocio en el que apoyábamos a nivel secundario con un programa educativo y el profesor obviamente es el influyente el que compraba era el padre porque se compraba un texto el director era el que decidía y el alumno era el que usaba no es cierto acá hay cuatro actores el alumno usa el profesor es el influyente porque si le parece bueno lo recomienda el director el director con su equipo lo decide y ponen en la lista de estudios el material entonces lo compra eso ha sido prepandemia obviamente trabajamos más con profesores cuando el director nos hacía caso era muy efectivo pero muy pocas veces llegábamos al director y yo no sé qué va a ser pospandemia de este modelo primero con textos físicos que eran los textos de consulta y de cuaderno de trabajo para el alumno y si deberíamos seguir trabajando así hablándole al profesor o cómo crees que deberíamos empezar nuevamente la campaña porque hasta ahora no hemos hecho nada porque los colegios han estado priorizando otros temas pero ahora queremos retomar para la campaña del 2024 tú sabes que en Perú empezamos clases en febrero marzo del próximo año quisiera tu comentario y ¿de qué son los textos? ¿qué habilidades o contenido? sí apoyamos en el área de educación para el trabajo que es un área la competencia 27 del diseño curricular nacional de Perú nivel secundario y es el tema de emprendimiento tenemos 15 años trabajando ese tema con una cantidad de colegios que algunos nos han comprado hasta 10 años claro a ver lo primero que te respondo es las editoriales siguen siendo uno de los actores principales de lo que es el mercado digamos educativo yo entiendo que hay una penetración de la tecnología pero no deja de ser los textos un peso muy pesado en lo que es la inversión de material dentro de las instituciones educativas no creo que cambie a muy corto plazo porque aparte ha habido una charla durante la pandemia de dejar de lado los textos pero inmediatamente después se fueron para atrás en Europa así que imagínate que ni siquiera hay una decisión tomada entonces no es que hay un anuncio de que esto se termina lo segundo es si lo que yo veo es una oportunidad de enriquecer y complementar te voy a hablar de un ejemplo de una ETEC que en Estados Unidos también tiene un foco de educación para el trabajo que le va muy bien se llama Inblaze creo que cambió de nombre pero yo las conozco como Inblaze y lo que hace es tratar de capitalizar el valor social de la institución educativa que es lo que hace genera a través de las familias que forman la comunidad educativa espacios y oportunidades de experiencias de trabajo en las empresas donde trabajan las familias o sea los padres y madres de esas familias y generan experiencias de pasantía ¿qué es lo que buscan hacer con esto? que los chicos tengan una experiencia real de trabajo que les sirva para pensar en funcionar no sé un proyecto de emprendeduría o lo que sea pero que conozcan de primera mano esa experiencia laboral entonces hay un compromiso social que tienen las familias con la institución de generar esas oportunidades y puestos de trabajo y eso también para la institución educativa es un valor porque cuanto mejores oportunidades laborales aparecen más atractiva es la institución educativa entonces es como que genera un circuito virtuoso que se entiende muy bien y que los directores entienden muy bien cuál es la transacción entonces si tú me preguntas cómo yo lo pensaría en un primero es yo no creo que necesites descartar el texto si lo consideras pertinente porque la modalidad o la temática de enseñanza justifica una digitalización una propuesta digital fantástico pero yo no digo tecnología por tecnología si creo que hay una oportunidad de ayornarse o complementar la propuesta para que sea más moderna más actual y que pueda de alguna manera resonar más yo entiendo que tú dices que el padre paga pero a mi lectura por lo que tú dices para mi cliente es el director porque en realidad el papá lo que paga es la lista de compras o sea lo que me dicen que tengo que pagar la matrícula entonces sí entiendo que igual el padre tiene un peso porque el tema que tú tratas por eso te preguntaba el tema que es en la perspectiva de la empleabilidad los papás invierten en la adecuación de sus hijos para que tengan un mejor futuro entonces si están contentos con estas experiencias también las van a apoyar con la estrategia de comercialización si sigue siendo la escuela tu punto de llegada lamentablemente con lo bueno y con lo malo creo que tienes que seguir enfocándote digamos de la manera que lo estás haciendo lo que tienes que tratar de construir mucho es una marca donde la innovación esté avanzada si vimos y acá hay otro tema que es importante mucha iniciativa de parte de empresas grandes de poder generar iniciativas de emprendeduría entonces ahí también hay una oportunidad de negocio grande inversiones muy grandes de empresas y ahí es donde pueden haber alianzas significativas a la hora de generar programas de empleabilidad nosotros antes antes de Wumpox lo hicimos por ejemplo con el Banco Santander Río inversión inmensa eso empresas como Techint que es una empresa multi multi multi-mega de explotación o sea desarrollan tuberías entonces muchos de ellos mercado libre entonces muchas de ellas están interesadas entonces también otra pata para explorar puede ser esta idea de corporativo porque muchas veces el problema más difícil es el tema del pago y para ellos eso es despreciable entonces eso es otra oportunidad de vuelta después habría que verlo más en detalle para darte más recomendaciones específicas pero en genérico yo te diría eso ahora si me dijeras Guido creo que debes explorar por el momento más el corporativo que también hemos tenido nosotros lindas experiencias con el corporativo o ir a la escuela ¿no? escuela por escuela ¿no? que también hemos tenido buena de hecho nosotros empezamos escuela por escuela y luego fue el corporativo el que nos compró pero ahorita tú me dirías regresa por el corporativo regresa por la escuela en Perú no me animo a darte una respuesta como para que me la tomes te puedo dar una opinión más subjetiva yo creo hoy tendría que conocer el producto en mayor detalle yo creo hoy que puedes tener ganancias cortas y rápidas con corporativo traccionar crecimiento con eso y de ahí pasarte a instituciones educativas porque si tú empiezas ahora de cero salvo que tú tengas una gran capacidad de retomar todos los contratos que tuviste y que se cortaron por la pandemia yo creo que no sé si te alcanza la nafta decimos en Argentina la energía para poder sostenerlo digamos entonces corporativo son victorias cortas rápidas que te pueden permitir ganar ese oxígeno que necesitas para volver a traccionar de forma orgánica yo diría eso pero tómamelo así porque yo veo que están tomándose mucho tiempo tomar las decisiones las instituciones educativas en Perú pero bueno tú tienes ya una marca construida ya tienes una red de clientes que fueron entonces por ahí tú me dices no, mira yo levanto el teléfono y ya me vuelven a trabajar y bueno en ese caso mi respuesta sería distinta digamos no sé si eso responde Guido vamos bien genial bueno me quedan un par de minutitos más si alguien más tiene alguna pregunta alguna consulta de cómo emprender alguna cuestión de Perú o fuera de Perú nosotros estamos en 18 países feliz de hacerlo Jonathan veo que le ataste la mano diga hola si Agusín yo te hablé sobre en el chat sobre una idea de negocio pero no sé si me puede extender mucho o o tal vez dime si te lo puedo decir acá ya acá en Perú bueno no solo en Perú sino a nivel global se proyecta que en el futuro va a haber bastante demanda de los perfiles tecnológicos ¿no? los cloud computing los developers los data science los data engineering es algo y actualmente también se busca bastante ¿no? son los justamente bastante demandados actualmente y son son profesiones bastante bien pagadas entonces yo pensaba y acá también en Perú hay una población que se encuentra en pobreza ¿no? que hay familias que no no tienen esa posibilidad para poder estudiar ya que no no tienen los recursos necesarios y y se termina estancando ¿no? en la por la posición en la que están por no tener los recursos necesarios para salir entonces y también existen existen clientes MIPES pequeñas o medianas empresas que cada vez están creciendo más negocios tradicionales pollerías farmacias que están extendiendo ¿no? empiezan con un negocio en un local o se expanden dos, tres, cuatro, cinco seis ¿no? se están extendiendo a más locales y pues también existen otros clientes que son startups que están en etapa y de idea y un perfil que a veces es un poquito complicado de encontrar es el CTO ¿no? al que va a desarrollar el producto y pues esos adolescentes al que yo justamente te quería comentar de 16, 17 años que ya están por salir de colegio son jóvenes que tal vez por no tener los recursos no puedan entrar a la universidad y en caso quieran ingresar a una universidad pública se necesita una preparación previa ir a una academia estudiar matemáticas lenguaje historia literatura y eso requiere tiempo y también dinero ¿no? para poder prepararse entonces mi propuesta era justamente armar como una academia virtual tecnológica para que se puedan convertir esos adolescentes que ya van a regresar de colegio en cuarto quinto secundaria 16 o 17 años entrevistarlos y ofrecerles un plan de estudios tanto en habilidades blandas como habilidades técnicas tecnológicas para que se puedan convertir en developers y de esa manera pues van a tener las habilidades técnicas necesarias y cuando salgan del colegio van a poder van a poder postular a posiciones como developer UI UX designer ¿no? o data science ya que es esta esta demanda ¿no? de estos profesionales y podría yo conectarlos con estas MIPES ¿no? pequeñas o medianas empresas o tal vez algunos estudiantes ¿no? que tal vez tienen la idea de negocio pero no pueden ejecutarla entonces con estas personas que tienen esos conocimientos técnicos esas habilidades blandas los podría conectar ¿no? y acá el modelo ¿tú formarías? ¿tú formarías? ¿serías un bootcamp? sí es básicamente un bootcamp para adolescentes ¿no? de cuarto y quinto y secundario y a esto yo ¿no? el modelo de negocio como decir que estas MIPES estas startups que no saben dónde cómo ejecutar su idea cómo realizar el producto pues con estos con esos adolescentes que tienen 16, 17 años que tal vez no tienen mucha experiencia pero gracias a ese bootcamp tienen las habilidades necesarias para sacar adelante el producto y pero a un bajo precio justamente porque no tienen la experiencia necesaria ¿no? ya que si tal vez un equipo ¿no? que quieren armar su startup y quieren realizar el producto y lo llevan a una consultora tech les va a salir muy caro ¿no? porque a veces son consultoras con profesionales con mucha experiencia y no tienen el presupuesto ¿no? porque recién están en esa etapa de idea y justamente la idea era conectarlos con esos adolescentes que tienen 16, 17 años que ya fueron capacitados en el bootcamp y puedan sacar adelante ese producto ¿no? y ellos pagarían pero un precio muchísimo más bajo ¿no me queda claro quién es el que paga? la MIPE la MIPE la mediana empresa que busca justamente armar una aplicación móvil web y justamente nos busca nosotros que justamente lo vamos ¿pero paga por formarla paga por la formación de estos chicos o paga por un servicio de desarrollo? ah paga por el servicio de desarrollo ah y esta parte me olvidaba ¿no? justamente estos adolescentes como son no tienen muchos recursos accedan a esta educación de manera gratuita pero ya después cuando consigan este este trabajo nosotros vamos a con este dinero vamos a ir pagando justamente a los a los profesores ¿no? de esas habilidades técnicas y blandas en tecnología es un modelo bastante común a ver las dos formas que existen son si no quieres que paguen porque no pueden pagar es la promesa de de empleabilidad y de sueldo futuro o sea reciben la formación de forma gratuita pero firman un contrato en el que en cuanto reciban un trabajo en tecnología van a pagar no sé el 20% de su sueldo hasta que paguen el costo de formación ese es un formato y la otra que tú dices es lo pagan por horas de trabajo entonces yo te formo pero tú tienes que brindarme X cantidad de trabajo entonces la transacción es yo te formo y tú me das horas hombre digamos por así decirlo son formatos muy comunes cuando se busca vender espacios de formación y quieres un público que no puede pagar por su naturaleza mira la realidad es que la idea buena es porque hay un montón de empresas que lo hacen lo que sí tienes que tener presente Jonathan es que es un mercado que tiene mucha competencia o sea hay muchas startups y muchas empresas que lo están haciendo si hay muchas haciéndolo es porque hay algo ahí hay una oportunidad pero bueno es un mercado difícil y competitivo simplemente para que lo tengas presente a la hora de dimensionarlo pero sí es bueno perfecto tenemos que ir cerrando pero me pueden escribir si quieren para seguir ahí ven mi email y ahí tienen el QR de mi LinkedIn si me quieren seguir haciendo preguntas o consultas ya en las otras en las otras presentaciones tuve gente con la que me reuní después feliz de hacerlo y apoyarlos ayudarlos Guido un gustazo verte nuevamente en uno de estos encuentros les agradezco un montón por el tiempo y ojalá que les vaya muy muy bien con todo y ojalá podamos seguir en contacto por LinkedIn o por mail bueno Kevin muchísimas gracias diga Guido si te escribí te escribí a ver si me lo revisas o vuelvo a escribir que me mandaste un mail si perfecto dale te escribo gracias Estefano gracias a todos muchas gracias chau chau que estén muy muy bien adiós chau 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 chau